A cuantas mujeres he amado, pero no me quieren, tal vez porque no me merecen Y las veces que me tienen, no, 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 no merecen, no, 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 no merecen Pues hoy me voy a buscar el amor, decente, hasta que tu corazones me, 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 me encuentren Hasta que tu corazones me, 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 me encuentren Hasta cuando, hasta que, hasta cuando, hasta que, hasta cuando, hasta que, hasta cuando, hasta que Mamacitas, meñando la cola rica, besándome ahora chicas, quemando la hora linda, bailando paloma Lista, meñando la cola rica, besándome ahora chicas, gozándola ahora incas, tomando hasta goma Como baila Maya, como dulce caña, esa punta vaina, parece araña Y no me comparta con las mujeres, porque esta caña Quiero ver esa muchacha, otra vez, gringuita dulce cubana Bésame, quiero ver a esa muchacha Otra vez, griguita dulce cubana Bésame Date cuenta a dónde estás Date cuenta cuando vengas Date cuenta en la rumba Date cuenta, vas a verla Date cuenta las caderas Date cuenta, quiero comerla Date cuenta, date, date cuenta La morena letra, bien fresca y bella Parece coneja en la primavera Meñando su cola y las caderas Su cuerpo letra, dice que me quiere cerca Quizás me voy con ella a ver la estrella Yo me llamo Don Pablo Armada Esa chava, ta buena, ta guapa Yo me llamo Don Pablo Armada Esa chica, ta rica, ta mala Montate en este caballo, ven guapa Disfrutemos la noche juntos Vamos a bailar Escapémonos con besos y vamos a hallar Un amor en el cielo que nunca van a alcanzar Montate en este caballo, ven guapa Disfrutemos la noche juntos Vamos a bailar, escapémonos con besos y vamos a hallar Un amor en el cielo que nunca van a alcanzar A cuantas mujeres he amado Pero no me quieren, tal vez porque no me merecen Y a veces que me tienen, no, 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 no merecen No, 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 no merecen Pues hoy me voy a buscar el amor, decente Hasta que tus corazones me, 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 me encuentren Hasta que tus corazones me, 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 me encuentren Hasta cuando, hasta que, hasta cuando, hasta que, hasta cuando, hasta que, hasta cuando, hasta que Mamacitas, meñando la cola rica, besándome ahora chicas Quemándola ahora linda, bailando paloma Lista, meñando la cola rica, besándome ahora chicas Cosándola ahora incas, tomando hasta goma Como baila maya, como dulce caña Esa punta vaina, parece araña Y no me comparta con las mujeres, porque esta caña Que, 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 quiero ver Que, 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 quiero ver Que, 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 quiero ver Que, 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 quiero ver Quiero ver esa muchacha Otra vez, gringuita dulce cubana Bésame, quiero ver esa muchacha Otra vez Meñando su cola y las caderas Su cuerpo letra, dice que me quiere cerca Quizás me voy con ella, a ver la estrella Yo me llamo, Don Pablo Armada Esa chava, está buena, está guapa Yo me llamo, Don Pablo Armada Esa chica, está rica, está mala Montate en este caballo, ven guapa Disfrutemos la noche juntos, vamos a bailar Escapémonos con besos y vamos a hallar Un amor en el cielo que nunca van a alcanzar Móntate en este caballo, ven guapa Disfrutemos la noche, juntos vamos a bailar Escapémonos con besos y vamos a hallar Un amor en el cielo que nunca van a alcanzar ¿A cuántas mujeres he amado? Pero no me quieren Tal vez porque no me merecen Y las veces que me tienen No, 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 no merecen No, 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 no merecen Pues hoy me voy a buscar el amor Decente Hasta que tus corazones Me, 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 me encuentren Hasta que tus corazones Me, 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 me encuentren ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Mamacitas, meñando la cola rica Besándome ahora, chicas Quemándola ahora, linda Bailando paloma ¿Lista? Meñándola con la rica Besándome ahora, chicas Gozándola ahora, incas Tomando hasta goma Como baila maya, como dulce caña Esa punta vaina Parece araña Y no me comparta con las mujeres Porque esta caña ¿Qué, qué, 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 qué quiero ver? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué quiero ver? ¿Qué, qué, 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 qué? Quiero ver a esa muchacha Otra vez Griguita dulce cubana, besame Date cuenta a donde estas, date cuenta cuando vengas Date cuenta en la rumba, date cuenta vas a verla Date cuenta las caderas, date cuenta quiero comerla Date cuenta, date date cuenta La morena letra bien fresca y bella, parece coneja en la primavera Meñando su cola y las caderas, su cuerpo letra Dice que me quiere cerca, quizás me voy con ella a ver la estrella Yo me llamo, Don Pablo Armada Esa chava, ta buena, ta guapa Yo me llamo, Don Pablo Armada Esa chica, ta rica, ta mala Móntate en este caballo, ven guapa Disfrutemos la noche juntos, vamos a bailar Escapémonos con besos y vamos a hallar Un amor en el celo que nunca van a alcanzar Móntate en este caballo, ven guapa Disfrutemos la noche juntos, vamos a bailar Escapémonos con besos y vamos a hallar Un amor en el celo que nunca van a alcanzar Es que somos macizos Esa bombera necesita manguera, gringuita latina morena Toda es tan buena pero yo solo quiero soltera No me traigan cualquiera Dame manguera papi, dame manguera Esa bombera necesita manguera Gringuita latina morena Todo es tan buena pero yo solo quiero soltera No me traigan cualquiera Dame manguera papi, dame manguera Usted no tiene mejor lírica que te toman el panameño Si quieren hacer música de calidad yo te enseño Pa' que prueben la realidad de lo que vendo Tumbando la fiesta en el meneo Mezclando sabrosamente tu deseo Pa' bailar, pa' cantar si somos tremendo Con elegancia de pobre sobresaliendo Con honor soy argentino, hondureño Todo centro y suramérica es mi reino Y la riqueza de nuestra latina Belleza nunca la empeño A pasear por el mapa y disfrutar el momento A soleado a tu lado, clima de sol Rico calor con suave viento Hermosa goza que juntos vivimos los mejores sueños Huepa mezcla esta fresca tremenda hecha Huele a buena canela al momento Se acerca sanando, tirando lírica letra Pa' los corazones que encienden la fiesta Nena fina linda latina, vamos pa' la siesta Haciendo el amor con vigor, con valor de alma y de oro Chispa de fósforo, soy el nuevo zorro De todo modo, somos los lobos y los toros Y adiós Padre Santo, los conozco En la calle salvaje como los osos Y solo como comida latina, que sabroso Somos los mejores y de todos colores Esa bombera necesita manguera Gringuita latina, morena Toda es tan buena, pero yo solo quiero soltera No me traigan cualquiera Dame manguera, papi, dame manguera Esa bombera necesita manguera Gringuita latina, morena Toda es tan buena, pero yo solo quiero soltera No me traigan cualquiera Dame manguera, papi, dame manguera Dame manguera